Desde este fin de semana hemos puesto en marcha el refuerzo del personal para el mantenimiento de nuestras playas. Subimos a 11 el número de conductores para garantizar el funcionamiento de la limpieza de las playas todos los días y asegurar los turnos de noche. Además, hemos multiplicado por 4 las horas de recogida de biomasa. Habrá 15 personas los 7 días de la semana trabajando solo en la recogida de algas. Y estos equipos se suman a los de la comunidad, de manera que habrá una media de 40 personas recogiendo algas en las playas del término municipal de Cartagena. Por otro lado, hemos instalado ya el 70% del mobiliario de playa para poder cumplir nuestro objetivo de que todas las instalaciones estén preparadas el 1 de junio. Hablamos de pasaderas, de aseos y de todos los elementos que permitirán el baño adaptado en 18 playas de nuestra costa. Este año instalaremos los 5 pantalanes, uno de ellos en Playa Onda. Repite la playa del Cabana, que lo tiene ya instalado, y habrá 3 en las playas de los nietos. Las brigadas del litoral, de vía pública y de infraestructuras están trabajando en todo el litoral, aunque los mayores esfuerzos se están desarrollando en el Mar Menor, que es el que necesita más atención. ¡Suscríbete al canal!